A veces siento que soy como en la Revers ¿En qué sentido? La mejor amiga de Mariana ¿Cuál Mariana? ¿Por qué no se puede tener una conversación Normal contigo, Betty? ¿Quiénes son? Son streamers Pero es que, no sé si has visto Las compilaciones de momentos en las que Ella está hablando En su stream Y hace preguntas y luego se las responde Ella misma Y así como que se bugea Yo Me vas a acomodar tu micrófono para que te vea de frente Bonito Como que le estás hablando de lado O sea, acomodalo para que O sea, sí puedas hablar con nosotros Pero que el micrófono te quede bien Ayúdalo Así O sea, pónselo La posición estaba bien Nomás la orientación Ahí O sea, gíraselo Pero si está Para allá ¿Sí? Si está bien Las letras ¿Sí? Ah, ok Bueno, pues Ok ¿Y luego? Se bugea Ahí está la Revers Sí Un saludo a la Revers Un saludo a la Revers Lo estoy googleando Desarmando el podcast Con Betty Hola, soy Armando Castañón Y esto es Desarmando el podcast Con Betty Bienvenidos a un episodio más De su podcast favorito Hola, soy Betty Diosdado Y hoy nos acompaña Montse Briones Montse, ¿cómo estás? ¡Montse! Súper feliz de estar aquí ¡Yay! Con ustedes Teníamos la música muy alta Antes de cuando estábamos seteando Ajá Y siento raro no tener música ahorita Sí Pues te aguantas Como si algún día hubiéramos tenido Pero se siente raro Ya normalmente pongo musiquita Pero ahora estaba muy alto Ah, ok Entonces es como que te bugeó Con los audífonos Sí Como a la Revers Nueva palabra Nueva palabra para Betty No, claro que no No, claro que no Existe desde los tiempos de League of Legends Entonces no te preocupes Ok ¿Me estás acusando de que juego League of Legends? No, no te estoy acusando Solo estoy diciendo Pues que somos viejos Ah, sí, sí los amos Ah, sí, definitivamente Prefiero que me hagan vieja Que juego League of Legends Sin embargo Sin embargo Ambas aplican Hemos jugado League of Legends O sea, ambas aplican La vez que jugamos con Porque estamos jugando con nuestro amigo Fer No sé si sabías esto Sí, sí Qué desgracias Esa es mi manera de procesarlo, ¿sabes? Tengo que hacerlo público Para que pierda importancia No ¿Qué? ¿No es al revés? ¿Qué? O sea Ah, no El comisario Ese güey anda bien deprimido hoy Ya van tres veces que se cae Es que es Blue 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 algo Blue Jueves Blue Vida Blue Vida Ahí se ve bien Soy Sí, ahí está Me represento el día de hoy El comisario Cate Verdaderamente Andamos tristones ¿Por qué? No sé Escoja su Pues es enero Es enero Hace frío No hace nada No hay nada en el cine Estoy muy enojada No llegó nada No hay dinero Estamos en la cuesta Qué difícil Qué triste Qué difícil vida ¿Qué estabas diciendo antes de eso? No sé Ok Bueno Bueno, continúa Pues ya, hola ¿Cómo están? Denle a manita arriba al video Coméntenos si también están tristes Y no sé Suscríbanse al canal Recomiendenle el podcast a un amigo Y si les sobran Hay unos cuantos Dolaritos Desde dos dólares Nos pueden apoyar En nuestro Patreon Para que sigamos haciendo este contenido Con menos ganas De no hacerlo Con menos tristeza Tal vez Este Desde dos dólares ¿No? No, la culpa no la tiene el podcast La tienen muchas otras cosas Ok Bueno Este El punto era que Desde dos dólares Nos pueden apoyar Y van a tener De recompensa Continuo exclusivo Cada mes También Su nombre puede aparecer En los créditos Del video en YouTube O pueden tener Un shout out En nuestros episodios Los capitanes de la desarme Que tienen por derecho De Patreon Un shout out Son Jime Fernández Enrique Gutiérrez Adabella Daniel Álvarez Rodolfo Barrientos Brindor Charlie Ramos Ale Gallegos Isabel Carrasco Max Fletcher Kevin Citu Samantha Pérez El hermano de la bella Y María Paula Cañas Muchas gracias A nuestros Patreons Por apoyarnos Pero sobre todo Un muy especial Shout out A nuestra Mayor de la desarme Mariana Cerda Dos meses No, no es cierto Dos episodios Tranquila Dos episodios El tiempo no existe El tiempo es relativo El tiempo es relativo Y no existe Perdón Pero gracias De todas maneras Muchas gracias Mariana Es lo máximo Ya nos mandó Su fotito Y su fotito va a aparecer En los créditos O sea Cuando eres mayor O sea Es el shout out Y tu foto Puede salir en los créditos Si tú quieres Y ya nos la mandó Mariana Y en este episodio Ya va a salir Espérenlo Espérenlo Quédense hasta el final Final inesperado Pero si dicen No, me caga Patreon Yo lo quiero todo aquí También nos pueden apoyar Desde YouTube Hay un botoncito Que dice unirse Y se pueden unir A los miembros De nuestro canal en YouTube Tenemos tres niveles Que son el alfa Beta y el omega Y desde el nivel Omega Que es el más bajito Ustedes son Acredores De unos hermosos emojis Con nuestras caritas Dibujadas por Alejandro Morales Saludos Y los pueden usar En los chats En los comentarios En cualquier parte de YouTube Aparte de que tienen insignias Que también nos diseñó Alex Cada vez que cumplen mes Y así Entonces está bien padre Y desde el nivel beta Pueden ver el episodio Del podcast Al menos Un día antes De su estreno Es decir En miércoles O a veces hasta en martes Depende De que tan De que tan saturado Ando armando O editando cosas Así es Así es Y los miembros alfa Se llevan Un shout out También en los episodios Ellos son Daniel Palacio Y Alessandra Piña Gracias Yay 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 Ahora Mi vida tomó un giro Hablando de los Omega beta y alfa Ajá Me salió un tiktok En la semana Que decía Creo que mi vida Empezó a irse para abajo En el momento En el que mi opinión Sobre el omega verso Cambió de Todo lo que sea El omega verso Lo sé En contra de mi voluntad Ajá A Pues bueno Y ya estoy ahí Creo que por eso Estoy triste Denso Oh que denso ¿No? Las vacaciones Son mis mejores amigas Y a veces mis peores enemigas Sí pasa Sí bueno Continúa Perdón No 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 Ahora Ahora Este A mí me gustaría decirles Porque sé que algunos De ustedes Y algunas de ustedes Estaban muy pendientes He perdido Mi batalla personal Contra Ticketmaster Es verdad Es verdad He perdido Mi batalla personal Contra Ticketmaster ¿Cuánto me duró la batalla? Un mes Un mes Un mes Un mes O sea me estás diciendo Que hicimos un episodio De dos horas De Oquis Sí Sí De Oquis ¿Cómo te digo? Sí Pero Son nada más muy Mira tú no digas nada Mira tú no digas nada Son nada muy convencido Pero mira Tú no digas nada Porque Si ustedes han seguido Desde la episodio de Ticketmaster Para acá No quería Tenía una batalla personal Con Ticketmaster No quería comprarles ya Nunca más O al menos este año Incluso me sigo aguantando De comprar boletos Para ir a ver A Elsa y al mar Que Wow ¿Por qué te estás esperando? Aguantando ¿Por qué te estás aguantando? Porque no le quiero comprar Ticketmaster Bueno está bien Pero ¿Qué pasó esta semana Monse? ¿Les quieres contar? Salió La venta De los boletos De Raúl Alejandra Tras Raúl Alejandro Mi No sé Mi acompañante De las cosas Sí Sí Es cierto Muy cierto Tenía que hacerlo Es que a veces lo vale Tenía que hacerlo Yo estaba bien tranquilo En mi oficina Así trabajando En mi computadora Y dijo Monse Oye ¿No te quieres formar Conmigo Para Raúl Alejandro? No fue pregunta Oye Fórmate Mira ya tengo aquel pendejo Y allá Gente formada Por favor Tenía tres personas Además de mí Por lo más Y yo dije Claro Monse Yo te ayudaré Todo contigo Hasta el fin del mundo Todo estúpido Por eso me olvidó Y me metí a la fila De que dos minutos antes No manches Estuvo pero Horrible Porque yo estaba formada Desde que llegué al trabajo O sea a las nueve Y luego la venta Era a las A las once O doce Ajá Y Armando se metió Faltando dos minutos Dos minutos Y estaba el contador De falta menos un minuto Adivina en qué lugar estaba yo Y en qué lugar estaba Armando A ver a ver Yo quedé en el quinientos De la fila Adivina en qué lugar Estaba Armando Veintitrés Casi Cerca Veinticinco Veintisiete No jodas Veintisiete Veintisiete Ticketmaster te recibió Con los brazos abiertos Ticketmaster me ama O sea también Para la fila de Bad Bunny Hice lo mismo O sea me metí Un minuto antes Y fue de que pum Pasé No mames No le digan esto A cualquier persona Tal vez Estamos dando Información muy valiosa Sí Oigan sí No compartan esto Con cualquier persona Porque está heavy Pero sí Lo que yo hago No no se crean No les voy a dar mis tips Para comprar el ticketmaster Basta El chiste es que entré Y en medio del rush O sea yo no me acordaba De mi batalla En medio del rush Le terminé comprando Los boletos de 11 ¿Cuáles quieres? Monse Estos A B C Sí Estos Mil Y luego Metimos su tarjeta No la agarró Y luego metí una mía No agarró Y dije Está bien voy a agarrar Mi tarjeta poderosa La que nunca debería tocar Y metí mi tarjeta Los pagué con mi tarjeta ¿Sabes? Ay 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 Te lo transferí Lo que le está alarmando Es que contribuyó al monstruo Exacto Ay perdón Exacto Y luego Monse Tan cruel como es Monse Porque ustedes la ven Aquí estaba buena onda Ah no me vieron Pero La voy a poner en la portada No O sea Con toda la crueldad Que se carga Que se carga En su pequeña estatura Porque ustedes la ven aquí Toda tierna Y sí Aparenta Y lo que quieran Acabamos toda No No Acabamos toda la transacción Acabadísima Y le digo Mira ya me llegó el correo Aquí está el código No sé qué Así le hacemos Perfecto Se voltea Cera y me dice Acabas de romper tu promesa De no comprar la ticket master Ella fue la que se acordó Y me dijo Justo Deliberadamente Cuando me llegó el correo Monse O sea se esperó Claro porque no me iba a decir antes Si obvio O sea Tuvieras detenido No no Ya estabas poniendo La ¿Cómo se dice? La información de la tarjeta Cuando a mí todavía me salía De que Faltan 10 personas En frente de ti Y yo Ok No voy a decir nada Solo puedo esperar Un momento más Me voy a callar Me voy a callar mi crítica Y la voy a soltar Inmediatamente después Y me rompió O sea me lo dijo Y fue de que Pero se volteó O sea porque Estábamos los dos viendo La compu Y se volteó Y me dice Acabas de romper Tu promesa De no comprar la ticket master Y yo de Fuck Me rompió así Y duré el tromado Toda la mañana Que tristeza Si estoy muy triste Muy triste Y en eso Entró Montse Su computador Entró al sistema Ah ¿Dónde va a ser? Pues bueno Pues los boletos de Montse Son para Ciudad de México Para Ciudad de México Ya Que loco Y así es como Fui y participé Así es Si ustedes escucharon El episodio de Ticketmaster Gastaron dos horas De su tiempo Era una persona Que no tiene convicción Era una persona Que no respeta Sus principios Yo no digo nada Yo nunca me he traicionado A mí misma Bueno quién sabe Lo hago a diario Lo hago a diario Por eso no me importa nada Por eso no me cala Solo Solo les quería comentar eso Una disculpa A todos los que Estaban echándome porras Solo quiero decir Que es culpa de Montse Definitivamente Es culpa de Montse Por eso viniste Montse Para dar tu versión De la historia No me arrepiento de nada Ni siquiera lo traemos mapeado Ahorita Justo antes de darle a grabar Dijo Deberíamos contar Lo de los boletos De Raú ¿No crees? Yo estoy de acuerdo Qué bueno que lo contaron Yo agradezco Entonces Espera en Montse En Ciudad de México Por ahí Por ahí en el concierto Y yo ya no sé Qué voy a hacer ¿Estás bien? No No estoy tan bien Porque ya no O sea Me estaba aguantando De no comprar los boletos De Elsa y el mar Elsa te damos Si estás viendo esto Este Y ahora que ya compré Es como Como me imagino Cuando eres vegetariano Y de repente te comes Una salchicha Y dices Que le das una mordida A una salchicha De hot dog De verdad Y lo dices Verga No pues ya me acabo El hot dog ¿Sabes? No creo que así Funcionen las cosas ¿No? ¿No Betty? ¿No Betty? Para quienes no saben Betty es vegetariana Y les quieres contar Lo que pasó La semana pasada Eres un perro No te ibas a salvar No te ibas a salvar Simón se lo siento Fue un error Este podcast Es una farsa Tú no digas nada Quiero llorar Pero de la risa No puedo creer Que me sacaste Es este El último episodio Es armando el podcast Te lo dije En confianza Ya ok Ya Fue un lugar ¿Quieres que lo quise? Fue un lugar No Fue un lugar De Torreón Que vende Jochos Y banderillas Pero voy mucho Porque tienen opción Vegetariana O sea De que con salchicha De soya Ajá Y traía muchas ganas De una banderilla Y pedí una banderilla Con Sam Mi otra amiga Que es vegetariana Y estábamos en el chisme Machín La primera chismeada De 2023 Ahí está la cámara Y este Y ya estábamos en la pendeja Y luego son banderillas De esas estilo Como carnaval Que son La masa es mucha Ajá El recubrimiento es mucho Y ya estábamos en la pendeja Comiendo Le eché muchos toppings Este y todo Y de repente volteé Y la salchicha No sabía café Guau Las salchichas de soya Son cafés No son cafés Pero no son rosas Como las de carne Ok Las de carne son rosa Rosas Ajá Y volteé Y la salchicha Era rosa Y yo Y lo aparte Como que son fibrositas Los de soya Ok Y las otras Entre más los describes Menos se me antojan Pero continúa Y luego volteé con Sam Y le dije Sam son salchichas de carne Y Sam Y yo Toda traumada también O sea Sam También se acababa De dar cuenta No Creo que se dio cuenta Antes Pero conociéndome No me quiso decir Tal vez Tal vez O solo No le importa O sea Sam también pidió Sí De vegetariana Pero había mucha gente Y ya después Le dije Le voy a decir a la chica Y me dijo Sam ¿Quieres que te la cambien? O sea Mi banderilla ya A la mitad Y me dijo Vas a pedir que te la cambien Y yo No Pero nomás Para que sepa Que se equivocó Y me senté Allá yo muy mal Conmigo misma Que alguien más Se sienta mal Y te la acabaste Sí Entonces Ahí mi dilema ¿Me acabo la banderilla? O solo Le di una mordida No puedo creer Que compartas tu Es una analogía Perfecta Y terriblemente Apropiada Para el día de hoy Que al parecer Nos estamos traicionando Todos A ver Monse No No Es el turno De Monse No Por eso está Así el comisario Cácero Ay a ver Déjame quitar Es nuestra vibra Es nuestra vibra Estamos vibrando Agresivamente Es con violencia Es mercurio ¿Estamos en retrógrado? Creo que sí ¿Cómo que crees? A ver Regresa Le voy a preguntar a Google No Ya vamos a comenzar Con el tema Por favor ¿O tienes algo que decir Contra Monse? No Gracias Monse no ha hecho Nada malo jamás En la vida Armando Yo no sé De qué estás hablando Acabo de contar Una anécdota De Monse Siendo malvada ¿De qué estás hablando? Yo no escuché nada Está grabada Se pierde el episodio Hasta el 18 de enero Si estamos en mercurio Retrogrado Wow Wow Monse no ha hecho Nada malo Betty ¿De qué vamos a hablar El día de hoy? De una persona Que sí hizo algo muy malo Vamos a hablar De Elizabeth Holmes Yay ¿Sabes quién es? Bueno tú sí sabes Pero tú sabes quién es Muy bien Armando me dijo Que este episodio No iba a tener vistas Entonces O sea La gente que lo vea Se la va a pasar bien Yo espero No tengo duda La verdad Pero normalmente El título sí influye O sea Si dice One Direction Un chingo de visitas ¿Sabes? Spoilereando Si dice cosas así Por ejemplo Star Wars Ni de pedo No Lo evitan Lo evitan Se lo brincan Y se vale Se vale No les pedimos Que vean todos los episodios Ojalá sí Pero si no los ven No pasa nada Hay temas que no son para todos O que les da hueva O que no saben No pasa nada Entonces yo le dije a Peti Solo quiero que sepas Que no le va a ir tan bien Ya sé Pero por ejemplo El de Francesco ¿Le fue mal? No pues no le fue bien Puta madre O sea es de culto Es de culto Si usted no ha visto El episodio El gran episodio De Filippo Bernardini No Ay le dije Francesco Es que Francesco Fue el chiste Francesco Vergolini Este Ay Armando Está bien Es que me mamo Si usted no ha visto El episodio de Filippo Bernardini Por favor Véalo Este episodio de culto De este podcast Pues no Le fue muy bien O sea Luego se recuperó Hace un año Luego se recuperó Sí Es que vi 18 y luego 96 Es como Donnie Darko Nadie la vio cuando se estrenó Este culto Este culto Quiero aprovechar esto Para una vez más Ya no hemos querido Prender a la Taylor Bueno al menos yo A la Taylor Veladora Porque se nos va a acabar Entonces no quiero Pero quiero empezar a manifestar Que ya se haga Ese episodio con Red Solo Eventualmente Porque lo vi peleándose En Twitter Con la gente Que no sabía Que eran las cosas De culto Las películas De culto Ok Entonces Pero tienes razón Donnie Darko Es una película De culto Podríamos decir Que nuestro episodio De Filippo Bernardini Es de culto Si usted no sabe Que es algo de culto Es eso Algo que tal vez En su momento No le fue tan bien No fue popular Pero con el tiempo El boca en boca No sé Hilos de Twitter Reviews Blogs Lo que sea Se dio a conocer Y forma parte De La cultura pop Sí De la cultura pop Como la película De Donnie Darko Como Goncharo Como Goncharo Donnie Darko Este Y muchas cosas más Así Que tal vez en el cine O cuando se estrenaron No les fue bien Y no Aplica no solo para películas Aplica para cualquier cosa Sí, pero las películas Se utiliza más El término Bueno, aquí es lo que sea Este Pero sí Hay gente que le estaba diciendo Que Star Wars Era una película de culto Guau No Titanic Y todo esto empezó Porque el güey puso Que él iba a ir a ver Titanic al cine Ok Y alguien le comentó De que Ah, película de culto Y yo Bitch Hay una diferencia Entre clásicos Y cultos Y culto Entonces Star Wars Y Titanic Es como clásicos Ya son clásicos Sí, pero es que Si se escucha más bonito Decirle de culto algo viejito Yo creo que por ahí Se va la gente Pero bueno Tal vez este pueda ser El episodio de culto De esta temporada O no O no Porque a diferencia De Filippo Bernardini Que hacían las cosas Por el mame Esta persona En la que vamos a hablar Esta otra criminal No lo hizo por el mame Ok Y quiero aprovechar aquí Para echarle la culpa A la cultura De los CEOs De Silicon Valley Ok Específicamente David Fincher Bueno, no específicamente Pero Como dije en episodios pasados He estado Revisitando la película De la red social Ya más de una vez Este año Por diferentes circunstancias Entonces creo que la gente No le entendió Creo que la gente No le entendió tanto Siendo yo culpable también La red social Es una película De David Fincher Sobre Mark Zuckerberg Y su pedo De cuando hizo Facebook Y en su momento Yo una pendeja De menos años Que ahorita En 2010 O sea Pues la enalzas ¿No? Dices Guau Que gran película Son grandes personas Y no lo son O sea No son grandes personas Pero también según Como estamos en la cultura Personas exitosas Personas exitosas Billionarios jóvenes Claro Y no es así Es un pedo De gente Misógina Una pendeja Y privilegiada Y una crítica Culeritos Pero Creo yo más En esas décadas De los Entre el 2000 Y como el 2012 2013 Que Debe ser una pausa Para reconocer Que Monza Le quitó la etiqueta A su refresco Para no hacer patrocina Dijeron No marcas Pues no patrocina Es de gratis Que les cueste Así como les cuesta A nuestros amigos De Sinfonía Café y Cultura Que están aquí Que les cueste más Que les cueste más Es una compañía de refrescos Que se acaba el agua De este país Pero bueno Continuamos Entonces Creo yo que Esa cultura De ser CEO De ser Director ejecutivo De una gran empresa Y venir desde cero Simón La cultura del tech billionaire Exacto La cultura del tech billionaire Que mira Ahorita estamos viendo Las consecuencias Con Elon Musk Comprando Twitter Que yo creo que es el ultimito De esa manada De esa camada Pero pues tenemos A él A Mark Zuckerberg A Steve Jobs Todos ellos Que aparte De ser Billonarios De la tecnología Y de la innovación Son así como que Nos los venden Como historias Innovadoras Exitosas Claro Inspiracionales De que Ah yo empecé Apple en una En la cochera En la cochera De mi casa Carísima De Silicon Valley En la cochera De mis papás Me salí de la universidad Porque ellos no me entendían Sí Sí todos tienen eso en común Qué raro Bueno no sé si Elon Musk Pero me va a lepitar ese güey Arregla Twitter por favor Sí Arregla los hilos Arregla los hilos Tal vez para cuando salga esto Ya se arreglaron los hilos Pues Dios te escuche Pero La mitad de los amigos Que lo están en hilos Güey Qué muy bien Sí real Pues todo Twitter ya Twitter se salvó por los hilos Estamos de acuerdo Verdaderamente Sí ¿Qué piensan de eso? De que van a hacerle como Que los tweets tengan miles de caracteres Me da Me da una hueva inmensa Sí Inmensa Hueva ¿No te da miedo? Sí Pero me da más hueva Más hueva que mí Y se va a morir Twitter Si hacen eso se va a morir Twitter Sí verdaderamente ¿Qué es una Elizabeth Holmes? Una Elizabeth Holmes Es una amiga Una compañera Ok Que cayó en este culto Íntima No quisiese que no Jamás Jamás Es una ¿Cómo se llama? Emprendedora De la biotecnología Ok Que cayó Mira Si uno se queja Porque vivió Esas épocas De que querían vender A los billonarios Como historias De éxito De éxito Y de que Ejemplos a seguir Y de que Self-made Self-made Que ya lo dijimos En el episodio De los Nepo Babies Es una vil mentira Nadie Nadie se hizo solo Nadie se hizo solo Este Ella Se la creyó Hola Monse tampoco Es self-made Lo siento Monse Lo siento Monse No pasa nada Exacto Ese es el punto Ese fue el resumen Del capítulo De los Nepo Babies Güey Ya basta Me está protegiendo Él está recibiendo Los golpes Que le tiras a Monse Meme de soldados Recibiendo cuchillos Sí Hay que hacer el meme Y ponerlo en la desarme Va venga Únanse al grupo En la desarme Ah sí Únanse al grupo En la desarme En Facebook Muy bien Entonces esta Esta querida amiga Víctima del capitalismo Víctima y victimaria Del capitalismo Se la creyó completita Y su misión de vida Desde que era chica Fue Ser billonaria Yeah Le preguntaban Cuando era niña Que quería ser de grande Y ella quería ser billonaria Quería ser rica Entonces Para seguir esto Está raro ¿no? O sea Que un niño te conteste así Oye ¿Qué quieres ser de grande? Quiero ser un billonario Está Yo lo mandaría Pero como El mejor bombero Del mundo Tanto que es billonario No Solo quiero tener Un putazo de dinero A base de explotación laboral Porque Ah Está bien wey Bueno también hay que ver De dónde viene Su papá Checa el nombre De su papá wey Cristian Filippo No Cristian Rasmus Holmes El cuarto Wow Desde ahí ya Desde ahí ya Familia con privilegios Desde ahí ya valió verga Desde ahí ya valió verga Y el señor era Vicepresidente de Enron Ok ¿Te acuerdas de Enron? Eso sí Siento que es muy de 90's Kids Sí, sí Es como que me suena Sí, es una Es un villano En una película Que se llama Tron Sí ¿Sí verdad? Sí, creo que sí Algo así se llama ¿no? El villano de Tron La viejita ¿La del 80? Sí A ver Encom 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 era la empresa Ahí andaba Ahí andaba Ah, qué locura Pero estoy segura Que viene de ahí Por supuesto Claro que sí Enron era una corporación De Sí, ya desde ahí Mal Sí, de energía Y tuvo su Un escándalo de fraude Y de cosas así En 2001 Ok Y se dio en bancarrota Y era una empresa grandísima Tenía empleados Tenía casi 21 mil empleados Que todos se fueron A la chingada O sea Y era una grande De la energía Y del gas En Estados Unidos Entonces Yo recuerdo así Como que vagamente Monse, ¿cuántos años Tenías en 2001? Nací Ay, a ver, espera Esto fue en octubre De 2001 Meses tenía Monse Cinco meses Monse tenía meses Cinco Cinco, sí Cinco Así es Entonces El papá de esta güey Era vicepresidente De esa gran compañía Entonces mira Sí, está raro Que un niño te diga Quiero ser billonaria Presidenta, CEO Pero está más raro Que sus papás me aplaudan Es como que Sí, mija Mientras que Mangas a madres afuera Mientras basan Lo rico La riqueza De su familia En una empresa Que al final Iba a entrar en bancarrota Y entrar A hacer que hubiera Una mini recesión Yeah Yeah Pues gente blanca Gente danesa Muy privilegio Son gente De una familia danesa Como que muy acomodada Ok Y su abuelo Fundó una compañía De ¿Cómo se llama? La que le pones al pan ¿Mantequilla? No ¿Mermelada? No ¿Levadura? Levadura ¿Quién le pone levadura A su pan? Mucha gente Armando Nadie O sea, yo nunca he agarrado Un pan y Ay, lo voy a poner O sea, ¿cuánto no se hace? No sé por qué le estamos Explicando eso Ay, ya sé Entonces Ella Levadura Sus padres ¿Con qué va a querer su hot cake? ¿Miel de maple O levadura? Por supuesto Que levadura Ya, ok Es un chiste muy de señor Armando Lamento decirte No me importa Está más divertido Mi chiste de amaretto Saludos Saludos al trabajo De Montse Que le permite hacer chistes Que le permite hacer chistes De señora La metieron en escuelas Muy Prestigiosas Desde que estaba niña Y mientras estaba en la prepa Le interesó aprender Como que a programar Este Esta onda De los Claro, claro Finales de los noventas Principios de los dos miles De Ay, la tecnología Ahí vienen las redes Ahí viene todo esto Y sus papás Para ayudarla con su sueño De ser una billonaria Le pagaron Cursos de C++ Vaya Una cosa Muy 1999 Cursos de C++ Que es un programa Un lenguaje de programación ¿Ese sí lo conoces? Sí, claro Hola mundo De aquí al cielo Y Le Pagaron Diferentes tutores De chino mandarín Wow Chino mandarín Una cosa muy también De principios de los dos miles Yo todavía recuerdo Así como que Los adultos en mi vida Diciendo Es que el inglés Ya valió pito El chino va a ser Nuevo inglés El chino es el nuevo inglés El chino mandarín Sí Es diferente Armando El chino cantones Sí Ok Sí, gracias Gracias por la clase de lenguas Cuando quieras Ay, perdón Y terminó No debemos de comer Antes del podcast No, nos ponemos muy pendejos Estamos bien raros La vibra está bien rara Así como con sueño Sí Una disculpa Siempre sanamos después del podcast Siempre sanamos después del podcast Pero Siempre que sanamos después del podcast En mi casita me duele la panza Porque sané muy tarde Pero el episodio no sale tan raro Sí, tiene razón Hay que sacrificarse por la audiencia Hambre El hambre ¿Qué piensas, Monce? El hambre es lo que alimenta este podcast Ay, sí, está bien No te estamos recalmando, Monce No, no, no Yo también moría de hambre hace rato Pero bueno Y ya cuando tuvo ¿Qué, Armando? Nada, continúen Me estaba dando mucha risa La vibra del episodio de hoy Ok En 2002 Elizabeth Holmes Empezó su carrera En Stanford Una de las universidades Así como que más elites De Estados Unidos Donde empezó Empezó a estudiar Ingeniería Química Ok Y era practicante En su tiempo libre Con investigadores De la escuela de ingeniería Porque ella lo que quería Era Este Ser rica Sí, ser rica Pero ser rica En la biotecnología Ok Por eso química E ingeniería Ella quería sacar algo Después Al final de su primer año Segundo año Dijo Este es mi momento De cumplir Ese gran sueño Y ese gran estereotipo Que es dejar la universidad Y crear Una Empresa Muy bien Ya entré a la universidad ¿Cuál es el siguiente paso Para ser una millonaria? Salir Salirme Dejar la inconclusa Que es una Que es una constante De la De los genios Que ahora tenemos Endiosados O teníamos endiosados Mark Zuckerberg Steve Jobs ¿Cómo se llama? El güey de Microsoft Bill Gates Bill Gates Varios que dejaron La universidad A medias Porque Bueno El mito Cultural Detrás de estas personas Es que son más grandes Que una educación Académica Formal Formal Era la palabra Que estaba buscando Entonces son Rompedores de reglas O sea Vamos allá Los innovadores No necesitan El yugo De tu universidad Carísima Para poder ellos Ser billonarios Después Que también Pues es una mentira Todo eso No una mentira Pero No va por ahí Pero sí Pero sí Pero sí Pero sí una mentira Definitivamente Entonces En sus En su trabajo Como practicante Y en sus investigaciones Ella propuso A varios de Los maestros Con los que trabajaba Una idea Una idea De que la gente Lo que menos le gustaba De hacerse análisis clínicos Era que le sacaran sangre Ok Que Cierto O sea Mentira no es O sea Mentira no es De todas las mentiras Que dijo esta pendeja Esa no Esa no era una Esa no era una de ellas No está chido O sea No le gusta No conozco a nadie Que vaya de que Uy Mi mamá No pero aparte Es como que una Mi mamá Que me saquen sangre O sea Hay gente que le tiene Si vénganse las agujas Sí Miedo Hay gente que le da fobia Y que le da Para mí es terrible A mí no me pueden sacar sangre ¿Es en serio? Nunca he podido donar sangre Y lo he intentado Mis venas son terribles Ah yo pensé que como que Para ti emocionalmente Era un pedo Que te sacaran sangre No No físicamente Física O sea físicamente Real Las dos veces que he ido No se llena la bolsita Nunca Me pueden parar de cabeza Y no se llena la bolsita Que loco Tengo unas terribles venas Wow Entonces Por no tomar agua Estoy segura que tiene que ver No tiene nada que ver No Yo estoy de acuerdo Monce Estoy de acuerdo Creo que eso es A ver Comenten Si alguien sabe de esto Biotecnología Yo sé Díganse es por no tomar agua Pero no 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 Díganle la verdad En algún momento de mi infancia Si tomaba agua Y nunca O sea no Nunca Y te acuerdas Que tomaba agua O sea no puede sonar sangre de niño No pero me querían sacar sangre para análisis Y así Nunca Un pedo Si siempre ha sido un pedo Eso es peligroso Armando Si Oh no Por favor que nadie nunca me atropelle Por favor Ajá Por favor no Sí no es Es una fuente de fobia para muchas personas Ajá Entonces dijo Tengo una idea Tengo una idea Que ya no se necesite sacar sangre para hacer análisis Y todos sus maestros con los que eran también investigadores con los que trabajaba Así de Mmm Ok Me gusta O sea Así como tú Tienes razón Es como mentira no es Mentira no es Pero que chingados vas a hacer Entonces como le hacemos Entonces ajá Entonces como le hacemos Señorita Deja que un comisario Acá también Pasa Entonces En 2003 Con el dinero de su universidad Que pues se la estaban pagando sus papás Obvio Obviamente pues gente Gente rica Fundó Su primera empresa Bueno pues su única empresa no Pero Le puso Inicialmente Real time cures Yeah Curas en tiempo real Es un gran Gran nombre No Es en serio Claro que sí Pues por lo mismo lo cambió Lo dice todo Es así como que Ya Te curé Y en su En la descripción de su empresa Ella puso Que era para Democratizar La salud Wow El health care Como Como Si la salud Democratizando la salud Y describió El miedo de las agujas De las personas Como una motivación Para Desarrollar tecnología Y que pudieras Sacar análisis Con menos Con una muestra Chiquita de sangre O sea No meterte La aguja Y sacarte Como que el tubito Que te sacan Sí Y Entonces Tu voz Empezó a hacer pruebas Con un profesor De Stanford A lo que el profesor Como les digo Ya había formado Su empresa Pero como que se Seguía Asesorando Con los maestros Y le dijo No creo que tu idea Funcione Así 100% Y este Esta profesora Es profesora Perdón Lo ha dicho En varios documentales En varios No creo que su idea Funcione Sí no Dijo textualmente Le dije No va a funcionar Con que vas a Respaldar Con que vas a Científica Con que vas a Científica Exactamente Y Explicando Que era imposible Y Holmes O sea Como que ha oído Sordos Pero yo lo voy a hacer Pero no se puede Pero yo lo voy a hacer Así con toda la audacia De una mujer blanca Privilegiada En Estados Unidos A la que le estaban Pagando su carrera En Stanford Y su empresa Y su empresa Básicamente Después le dijeron Que El nombre de la empresa O sea Que tenía la palabra Cura O curas En el título No era tan viable Para inversores Porque O sea No No es marqueteable No vendes curas Porque no hay curas Ok Sí Las opciones Puede ser publicidad Engañosa Y Le puso Teranos Está terrible No Está chido Bueno No Suena Suena a enfermedad Sí suena Suena a villano de Marvel Maldita sea Sí Sí suena a villano de Marvel Qué locura Bueno Teranos Es una combinación De las palabras Terapia Y diagnosis En inglés Cada vez me gusta menos Sí De therapy Ah Sí Y no Nos De diagnosis Entonces Pues Ya perdón Les estoy explicando a la gente Que no entendió Si hay alguien ahí Y todos Sí Y todos Lo que echamos La primera vez Ay no Pero uno El decano De la escuela De ingeniería Ajá Viendo los contactos Que tenía esta güey Y aparte Ella se presentaba Como una persona 100% Una vez más Con toda la audacia De una mujer blanca Privilegiada En Estados Unidos Se presentaba Con súper Súper confianza Toda la seguridad del mundo Te vendía la idea Hola Buenos días Soy la siguiente Gran billonaria Exactamente Sí Básicamente Hay gente Que cuando Cuando empezó A juntar inversores Para su empresa Así se presentaba Incluso Después Ella se hizo muy famosa Como que En el mundillo Y en los medios Así como que De economía Industriales De Estados Unidos Porque ella Así sin tapujos Ni nada Decía Mi ídolo De toda la vida Es Steve Jobs Y voy a seguir Las enseñanzas De Steve Jobs Dígase No en la parte Bueno Quién sabe También Era un genio Steve Jobs No lo sé ¿Lo era? Muy debatible Era un genio El capitalismo Eso es lo que era Sí Y supo vender Muy bien su imagen Y la de sus productos Entonces Ella Terminó haciendo lo mismo Se vestía siempre Con la misma Con la misma ropa Un cuello de tortuga negro Y pantalones negros Y eso era todo lo que se ponía Todos los días Y Algo que Se volvió después Burla Contra ella Es que cambió Como hablaba Wow Cambió su forma de hablar Sí Porque hablaba Por ejemplo Esa profesora Que textualmente le dijo Tu chingadera no va a funcionar Que se llama Phyllis Garnett Un saludo Señora A la profesora Phyllis Garnett Ay A ver ¿Cuántos años tiene? ¿Todavía sigue con nosotros? Sí Ella es famosa Un saludo Ella es famosa Por ser públicamente Una de las primeras personas Que la Funó Digamos Eso dice su viva de Twitter Estoy seguro Wow ¿Tendrá Twitter? Ya basta Solo continúa con el tema Por favor Una disculpa Entonces ¿De qué te ríes? Entonces Ella hablaba Como una chica normal Ajá Según esta Esta investigadora Y cuando empezó A presentarse Con sus empleados Con el decano De la escuela De ingeniería Que se convirtió En el primer inversor De Teranos En el primer miembro De la Mesa directiva Ok Ella ya hablaba Así Así Como vato Como si tuviera Como si tuviera La voz rasposa Todo el tiempo Real Real Pero imagínate Esa es una De las Como que Cosas Es como si yo Llegara O sea Ponle Me corren de mi Trabajo Y llevo Un trabajo Nuevo O fundo Mi propio Trabajo Y yo Le hablo Todos Así ¿Sabes? Lo voy a implementar Pasa Pasa más De lo que Quieres Tal vez No con la voz Pero como Con personalidades Sí Claro Sí pasa Sí pasa Pero Se me hace Siento Que Es como Que un rasgo Así como Que Marcadísimo De lo separado De la realidad De lo que estaba Totalmente de acuerdo Solo se lo he visto Por ejemplo A personas mitómanas Ajá Ay mira Qué cosas Descubriremos más De eso Continuando Pero Siempre Siempre andaba igual Siempre andaba igual Después empezó a ser famosita También ahorita vamos a eso Y la invitaban Así como que A cocteles A fiestas Y la chingada Y a todos esos lados Iba igual vestida No mames Así con su Y luego traía siempre Su chongo Así como que Despeinadito Ajá Y ni se peinaba Güey Para esas mamadas Y todo Ya es como que Sí es tu marca Sí Pero ya es Forzarlo demasiado ¿No? Sí Y aparte lo del agua Yo creo que Steve Jobs Mínimo si se ponía Como un saquito ¿No? No esta güey Rara Rara vez Rara vez Y siempre pintaba igual Muy principio De los 2000 Si me dejan agregar ¿No traes tu iPad? No Ay me caes gordo Pero siempre andaba Con su ¿Cómo se llama? Con el labial rojo Horrible Ya No es por criticarla Pero si es por criticarla Me cae gorda Jugó con ¿Eh? Con el terracota Sí Pero así andaba por la vida Sí parece loquita Sí un poco Se lo voy a enseñar A la gente Sí tiene ojos de loca Al público Este es Elizabeth Holmes No se ve Sí No se ve Sí Baja el brillo Baja el brillo Cierto Que hay que decirlo No tiene nada que ver Con Sherlock Holmes Pero Pero si te fijas Su nombre es muy marqueteable Ah no Claro Es un gran nombre Para alguien que va a hacer algo En la vida Y suena como Bueno Igual y es lista Igual y le sabe ¿Sabes? Sí es nombre de personaje Seguro tenía como un asistente Que se llamaba Watson No pero tenía un Tenía un amante Que se llamaba Sonny Guau Ajá Eh Cabe mencionar Que tenía un Era pareja De una persona Como 30 años mayor que ella Que se llama Sonny Balduani Guau Ajá Que es alguien De ascendencia India De la India Ajá Que se dedicaba A todas estas cosas ¿No? A invertir A crear Empresitas Y todo Y él era su mano derecha En Teranos Ok Le dio dinerito Era el otro que estaba Haciendo las decisiones Ella era como la presidenta Y él era como el vicepresidente Ok Y el que trataba directamente Con los empleados Era Sonny Ok Y nadie supo que eran pareja Hasta que se murió Teranos No Pero vivieron juntos Güey De una década creo Pero de que llegaban En carros separados Sí Guau Qué nivel de compromiso Pues mira Si ya estás fingiendo Tu voz en toda tu vida Sí Y tienes todo el rato Bueno Sí O sea Ya Ya eso es lo de menos O sea Llegar en carros separados Es lo turbo de menos Es lo turbo de menos Yo estoy subleto Sí O sea Ya Sí Ya le estás hablando así A la A toda la gente Con él si hablaba normal Sí ¿Quién sabe? Yo creo como que se acostumbró ¿No? ¿Ella? Sí Pues sí Sí hay La gente mintómana Si hay un punto en el que se creen Sus propias mentiras Entonces ya es como Yo hablo así Culo Ya voy a hablar así Pero ella Por favor Te lo suplico Sí, Monse Mucha gente ya después de que Tuvo su caída Mediáticamente Mucha gente Muchos psicólogos Muchos psiquiatras Mucha gente que la conocía de antes Y todo Argumentan que era como que Pues eso Era 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 mitómana Y era una manera De defenderse O sea De presentarse De una manera En la que no le pudieran Que ella tuviera el control De la situación Claro ¿Sí me explico? O sea como que No conocerás a mi yo verdadera Voy a crear esta imagen Control de la narrativa Exactamente Te digo Deliberadamente copiaba el estilo Y las Como que Manerismos y cosas De Steve Jobs Pero Ella Asegurando Que Su mamá La vestía Así desde que era chica Wow O sea Loquita Loquita Zafadilla 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 Ya después los empleados Veteranos Este Empezaron a decir que Claro que no Le estaba copiando a Steve Jobs Más cuando murió Steve Jobs En 2006 Ok Que era así como que Ya todos volteamos otra vez A ver a Steve Jobs Ah Sí claro Bueno A lo que dejó Steve Jobs Ajá El fantasma La leyenda Y hay muchos Colegas Neteranos De la empresa Que dicen Que de los primeros empleados Que cuando los entrevistó No hablaba Como ya después O sea que A poquitos Contados Pero hay gente Que la escuchó todavía Como que lo que estaba Arrancando Se le ocurrió ¿Y si empiezo a hablar Sí Pero Ella hasta el día de hoy Ella y su familia Dicen que esa ha sido su voz Toda la vida Porque si está muy fingida Igual le ponemos ahorita Un audio En los show notes Pongo un audio Un videíto Y ahorita se los enseño a ustedes Me parece bien Porque si Si se escucha fingidísimo Güey O sea no es la voz Que tendría Qué hueva Qué hueva de vida ¿No? La gente sí Entonces para diciembre de 2004 Terán nos lo fundó en 2003 Para diciembre de 2004 Esta güey A base de carisma A base de mentiras Eh Consiguió Para diciembre de 2004 6 millones de dólares Para su empresita Yeah Para empezar a fundar Para poner oficinas Para Darle Para darle ¿No? Empezar a darle Y muchos Eh Inversionistas Cuando se juntaban con ella Y con Balduani Que era su Su amante Slash Socio Socio Decían que Era como que O sea Es excéntricos Locos Ok O sea Como te imaginas Yo sabes a quién me imagino Así que es excéntrico Loco A Brad Pitt No puedes A Brad Pitt Si a Brad Pitt Siento que está loco O sea Y siempre que leo O que escucho algo De la historia De Elizabeth Holmes Que quiero que sepan Que tengo años obsesionadas Con esta historia Porque me parece Tan estúpida Tan idiota Pero bueno Entonces siempre me imagino A Brad Pitt Haciendo las pendejadas Que hace ella ¿Sabes? O sea siento que Brad Pitt En las condiciones correctas No sé ¿Pero por qué? Tiene muchos años en el medio Es muy guapo Es muy privilegiado Siento que tiene que estar pirado Güey O sea Sí Sí porque Ya lo hemos dicho aquí Te piras Ajá Con cierto nivel de fama Sí con poquita Aquí la gente A veces Ajá Sí pero no O sea no No sé por qué Brad Pitt Este tipo específico De locura O sea Yo lo vería más Como en otras personas ¿Como quién? No sé Como Tim Burton Danny DeVito Ok No A Danny DeVito Me lo dejas en paz No sé O sea No sé No sé O sea O sea siento que él no necesita Ese tipo de falsedad social Porque ya es guapo ¿Será por el club de la pelea? Tal vez Creo que sí ¿Sí? Creo que sí Auxilio Fincher una vez más La culpa la tiene David Fincher Está allá pero ok No está también ahí Ah es cierto Pero aquí está La culpa la tiene David Fincher Este güey Este Bueno no sé La El gran La gran invención De Teranos Es una máquina Ok Que se llama Edison Ay la odio ¿Verdad que sí? Es que se van juntando Se van juntando No mames ya Ya Chinga tu madre Que básicamente Era una Máquina Del tamaño de un microondas En la que tú metías Una gota de sangre Una Una Y te sacaba Todos los estudios Ok O sea Varios de los estudios Más fáciles Más fáciles no Más comunes Ok En la medicina Con una gotita de sangre Y eso Hizo Que tuviera Más inversores Más gente O sea Desarrolló Esa mamada Y más gente La empezó A A respaldar Ok Eso te digo En 2004 tenía 6 millones Con esos 6 millones Según ella se puso a investigar Y la chingada Para 2010 Ya tenía 92 millones de capital Te estoy hablando de 6 años 6 años 6 años Y Un año después De Voy al baño Muy bien No debemos de comer antes del podcast Sí creo que no está bien Le pausamos o le seguimos ¿Tú qué opinas? Hola Regresamos Estamos de vuelta Deja pongo el cronómetro de nuevo Bueno lo que estamos Bueno estamos de vuelta Esto se puso raro Una disculpa 3, 2, 1 Vete La máquina que creó Elizabeth Holmes Que se llamaba Edison Porque obviamente Gran comeback Gran comeback Tomás alba Edison Ajá Sí claro Te digo Medía Lo que un microondas Y te digo Hacia los Estudios más comunes De los laboratorios Con una gota de sangre O al menos eso Decían Ok Esa era la idea Esa era la idea Exactamente Pero esta güey Y Sony Y su carisma Y su Ser respaldada En 2011 Tuvo una junta Con personas del gobierno De salud O sea Tenía ya contactillos Y luego aparte Es un pedo de las elites De que Si hay alguien que tiene El mismo dinero que tú Dices Es confiable Es como yo Es confiable Tiene derecho a estos espacios Tiene derecho a estos beneficios Tiene dinero por algo Por algo tiene dinero Exactamente Entonces pues ya Como que se juntó Con otros Inversores Y consiguió Exclusividad Por parte de la cadena De Walgreens Que es una cadena De farmacias en Estados Unidos Muy grandes Como aquí las Hay que es Las del ahorro O algo así Simón Benavides Benavides Guadalajara Y así Del río Ajá No tengo vida A nivel Todo Estados Unidos Y ella Y su empresa Teranos Mandó máquinas A todas esas Wow O sea O sea Es algo que salió de ahí O sea Ya la tenían Y jalaba Según ellos Según ellos Para el mundo exterior Jalaba Para la gente Para la gente Que trabajaba En Teranos Debajo de ella Y debajo De Sony Era lógico Que no Hay varios Hay un par De whistleblowers Se llama Que son O sea Soplones Que son los que Empezaron a desmantelar Esta 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 Operación Esta farsa Porque No No había pruebas Uno de ellos Probando una de estas máquinas Edison Comprobó Que no funcionaba Fue directamente a la oficina De Elizabeth Holmes Y le dijo Esto no funciona Oye esto no funciona Si Literal Esto no funciona Y ella en su primer momento Le dijo No es una manera En la que no funciona Lo que acabas de encontrar Son Diez mil maneras De hacerlo funcionar O sea Su retórica Es que eso decía Edison Justo eso es lo que decía Edison No A ver Decía algo así Señor Pero como encontró No sé qué La fibra de carbono Para que funcione El foco Es que Se equivocó mucho De que no Yo no encontré Una manera de hacerlo Sino diez mil maneras De que no funcionara Exactamente Ay Eso decía Edison Qué hueva No manches Ojo ahí Alucina Morra Literalmente una morra alucina Una morra alucina Entonces esta gente Junto con Su antigua maestra De la escuela Otras personas Que empezaron a encontrar hoyos Este Y a juntar quejas Porque esta máquina Se fue ya A los Walgreens O sea Se fue a las farmacias Ya estaba Diciéndole a la gente Cómo estaba de su salud Empezaron a llegar quejas A la empresa Empezaron a llegar reportes De gente que O sea Como los Tesla Como Sí Qué Trapendejada Qué raro Qué raro no Un error en mi máquina Revolucionaria Innovadora Innovadora Futuro Que voy a Ventar al espacio Guau Guau Quién lo diría Quién lo diría Y mira cómo se llaman Edison y Tesla Chinga tu madre Pura Pura pinche gente Alucina Una vez más Es que es real Mira yo creo que por eso Elon Musk Me quitó los hilos de Twitter Porque está recibiendo Toda mi mala energía Que le mando cada que grabamos podcast Tal vez Y me vale pito No es cierto Regresame mis hilos de Twitter Estás diciendo que fue un ataque personal De Elon Musk Hacia ti Bueno no Pero sí Solo voy a decir Que la siguiente Lucina está aquí Va a salir de esta mesa Pero mira yo no le voy a poner en riesgo la salud de nadie A diferencia de esta pendeja y sus maquinitas Todavía No yo les prometo que nada Pero bueno Entonces empezaron a llegar reclamos En varios documentales Que me ha metado O sea gente El más importante Y el más como que choqueante Porque ya fue cuando empezaron a hablar los empleados Fue de un señor Que por las indicaciones De un análisis Que se hizo en una de estas máquinas Ok No recuerdo si empezó a tomar una medicina X O dejó de tomar una medicina X Y le causó un paro Wow No murió Pero casi Pero casi se muere Y hay otros testimoniales Una mujer que estaba intentando Esa es una de las más como que Emocionalmente feas Ajá Porque es una mujer que tenía años Intentando tener hijos Ok Y sus niveles de estrógeno Según la máquina Subieron un chingo O sea un chingo Ajá Y fue con el doctor Le enseñó los De un mes al otro Porque se hacía el examen cada mes Cada mes Y de un mes a otro Fue con el doctor Le enseñó que subieron un chingo Y el doctor Ay el tratamiento que estamos Eureka Eureka Está funcionando el tratamiento de fertilidad Y al final pues no era cierto Wow O sea Con esa idea Se fue la morra unos cuantos meses Hasta que Este Fue con otra doctora O a otro chequeo O se hizo el análisis Ya no le alcanzaba para el análisis En el Walgreens Y se lo fue a hacer a otro lado Y resultó que eran todas mentiras Wow O sea Ponle su vida No estaba en riesgo Pero pues emocionalmente Te jode Sí claro Te jode Entonces este Varios empezaron a juntar las quejas Los empleados de más abajito De los laboratorios de Teranos Y todo Empezaron a reportar Ajá Y dos de ellos Fueron de soplones Literalmente Con varios de los inversionistas Que dijeron Eh BBC Oye 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 Está pasando esto Está pasando Y eso causó que en 2013 Pues empezara a ir a la chingada ¿No? Wow Y se tardó Pues más o menos O sea Y fue como que al principio ¿Cuánto duró en el mercado la máquina? O sea Más de un año Y después mucha gente Se empezó a dar cuenta Que haz de cuenta Los empleados Cuando estaba en Walgreens ¿No? Los empleados seguían pidiendo Empezaron las quejas Y seguían pidiendo Los exámenes completos Claro Entonces lo que hacían Era que pedían el examen completo Lo mandaban a Con la excusa de que Ah la máquina que te mandamos No está chida Entonces tú Mándanos Y acá en nuestras máquinas Que sí funcionan En nuestras oficinas Claro Te las revisamos Y lo que hacían Era que los mandaban A laboratorios Que sí hacían las Las pruebas O sea Pura pinche mentirita Que locura Empezó su caída en 2013 Y para 2016 Esto no sin antes De que la morra saliera En la portada de Time De que Jared Leto Le diera un premio Güey Típico porque Entre alucines Entre alucines Entienden Entre alucines Entienden De que la entrevistaran En 60 minutos De que la entrevistara Este El expresidente Bill Clinton Bill Clinton Que la entrevistara O sea La morra ya era Como que una imagen En su momento A diferencia De lo que dice La película De la red social De David Fincher Ella después Fue a sobrepasar El récord De Mark Zuckerberg Como la billonaria Más joven del mundo Guau O sea Mal ganado Sí Pero se llevó Ese Pero ganado Pero ganado Tenía menos de 26 años Que son los años Que tenía Mark Zuckerberg Cuando hizo su primer millón Billón Billón Entonces esta morra Y luego aparte De que con la consigna De que la primera billonaria Mujer de Silicon Valley La chingada O sea Guau Claro Todo un movimiento mediático Que le convenía a ella Que le convenía a su empresa Y que le convenía al sistema Capitalista 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 Incluidos O sea Inclusivos Inclusivos Más bien Para Claro Terano se declaró En bancarrote Empezó a salir esto Los inversores Empezaron a huir Después de que Los soplones Empezaron a implantar Las preguntas De que Ya sé que ya te platicó Chido Y te hice una demostración Y te trajo a las oficinas Y te enseñó su carrazo Y la chingada Pero ya viste funcionar La máquina Y empezaron esas duditas Los inversores Empezaron a Mamar Sí, sí, sí Empezaron a mamar Y este Empezaron a salirse Empezaron sus Empezó su caída Bien, bien, bien En 2016 Cuando el Capital de la empresa Bajó 4.5 billones De dólares Y se declararon En bancarrota En 2018 Y Elizabeth Holmes También se declaró En bancarrota Y aparte Le llegaron Dos demandotas Yeah Dos demandotas Mira No nada más dos Le empezaron a llegar demandas Por todos lados De los inversores De Walgreens Increíblemente Pero la FDA Que es la Federación De comida Y drogas De Estados Unidos FDA La que aprueba Las medicinas Y la comida La que aprueba Las medicinas Y la comida Son los que La demandaron También Wow Ya el gobierno Federal Ya el gobierno Federal Se metió En ese Demandas Ya son palabras Mayores Así es Y No nada más ellos Es como la DEA Es como la DEA Pero de comidas Y medicinas Es la DEA Yo dije Pues a lo mejor Son una Subdelegación De la DEA Y también Empezaron Otras acciones En 2000 A principios de 2017 ¿Te imaginas El chapo Huyendo? Afuera Saque la mano De ese microondas Esa salchicha No es de soya Ay no Qué horrible Tú De vegetarianísela Wow Gran referencia Gran referencia Gran referencia De película de culto Gracias Este Mal traducido Pero Pero vale Así viene en español Discúlpame Sí En la versión Español-latino Así viene Pero está mal traducido Y luego No importa Yo nomás estoy diciendo No importa Es más divertido Porque es más difícil De pronunciar Exactamente Y empezaron Empezó una investigación A la mitad Mientras lo decía Dije Me voy a equivocar Estoy pedo de comida Me voy a equivocar Pero no Lo hice bien Muy bien Es que Gran 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 uso Perdón Coméntanos Empezó una investigación Por parte de otra Dependencia ¿Tú lo entendiste? Sí Ah ok muy bien ¿Dudas de Monse? Por la edad Nada más Pero está bien ¿Cuántos años tenías? No sé ¿Cuándo salí? Ah 9 Pero me gusta mucho Pero es de culto Eso es de culto Muy bien ¿Te acuerdas cuántos años? ¿Cuánto tiempo estuvo en carteleras de Torreón? Como 3 días 3 días Efectivamente Estuvo 3 días en carteleras En mi vida he visto esa película en el cine En mi vida Estaría chido ¿no? Estaría asombroso ¿Sabes? ¿Te acuerdas cuando teníamos el programa de radio? Sí pi Salo cool Yo quería hacer una función Quote along O sea con las frases Te sale el subtítulo con las frases Para que todos digan las citas Dale Desvegetarianizalo Desvegetarianizalo Sería asombroso Hay que revisar El pan engorda Wow Mi favorita Continuamos Scott Ya se fue Ay bueno ya También empezó una investigación Por parte de otra dependencia federal de Estados Unidos Que era el Buró Federal de Investigaciones Ok Que fue otra de las dos grandes demandas La de la FDA Y la del La del Buró Federal de Investigaciones Que es el FBI Que es el FBI Sí es cierto Y Holmes Y toda Y Sonny Valdwani Empezó A negar todo Yo quiero hacer una encuesta Coméntenos Si Betty se ve más peda en esta Que se no antes de grabar el podcast O en el del O en el del whisky ¿En cuál se ve más peda? En el del whisky Eso que la biblia Güey No puede ser No pero ahorita dijiste Bueno Al inicio dijiste algo como que muy Sí también Pero no recuerdo Lo de las rivers Sí Algo así Súper señora Y ahorita leyó literal el FBI No se dio cuenta que era el FBI No me di cuenta que era el FBI Por favor coméntenos ¿Y cuál Betty prefiere? ¿La de whisky o la de comida? Para que no se repita Que se repita Y para mayo de 2017 El 99% de sus inversionistas Se bajó del barco Ok Se bajó del barco completamente ahora De 2016 que empezaron estas demandas Ok No tuvimos una Un cierre Hasta principios de este mes Ok Porque estaba todo en investigación Y en juicio Ok En investigación duraron Desde En 2018 Creo que le levantaron cargos Mandaron a juicio En Estados Unidos Los juicios son Estúpidamente largos Aquí también Bueno Pues sí Y aparte pues se cruzó la pandemia Ok Entonces Desde 2018 Hasta ahorita Por juicios separados Empezaron a enjuiciarla A ella Y a Sonny Vagwani Que era Que se llama en realidad Sonny es como que Su nombre Artístico Gringo Gringo Se llama Ramesh Ramesh Vagwani Entonces empezaron a juzgarlos Aparte Se cree que La defensa De Elizabeth Holmes Eh Tomó el juicio De De Sonny Como herramienta Para mejorar Los prospectos De ella Ok O sea Intentaron retrasar Todo lo posible El juicio de ella Para que primero salieran El resultado del juicio De él Y les diera como que Un norte De como por donde iba De que si la iban a acusar O no Cabe mencionar que La demanda que se fue a juicio Fue la del FBI Ok No la de La FDA Ok Ajá Porque Es la que se pudo comprobar Al 100% Que fue La demanda de fraude A esta mujer La demandaron Y enjuiciaron Por Hacer pendejos A un montón de ricos Yeah No por poner en riesgo La salud Del Mira Del público Si hay algo que aplaudirle Al capitalismo Pero es que Eso es lo peor O sea La están enjuiciando Por hacer pendejos A los ricos No por poner en riesgo La salud De la gente Si o sea Las Las prioridades Los ricos Quieren venganza Los ricos quieren venganza Yo no puedo ser tan pendejo Ella debería de estar en la cárcel Y está en deuda O sea Antes de decirles Como le fue en el juicio Y así Ella amasó una deuda De 2.5 billones de dólares Que todavía tiene que pagar A todas las personas Que defraudó Y a todos los empleados Que estaban por debajo de ella En Teranos O sea Teranos se declaró En bancarrota Ella se declaró En bancarrota Pero eso no quita Que pues le bebes un chingo De lana A un chingo de gente Se entró al juicio Así Te digo El juicio se alargó Como que todo el proceso Se alargó Ajá Y esto ya es especulación Pero es algo que veo Muy repetido En varias de las De los contenidos Que he consumido Sobre este caso ¿No? Ok Se cree que la defensa De esta güey De esta pendeja Es que me cae muy mal La impulsó A tomar decisiones Personales Con el único propósito Wow De mejorar Sus prospectos En el juicio O sea O sea Primero Estaba Era amante Y pareja De Sonny Valguani ¿No? No Sonny No Tú no Sonny No Sonny Tú no Ya habían terminado Su relación Cuando entró En bancarrota Teranos Ok Pero El mundo Seguía en shock De que Escondieron su relación De que le llevaban Más de 30 años Etcétera Etcétera Cosas controversiales En un mundo capitalista Y misogino Entonces La defensa Le dijo Consíguete un vato Más chico Wow Cásate Inmediatamente Y ten hijos Y ten hijos Wow Básicamente Para que te veas Mejor en el juicio Mejor en el juicio Sí Se casó Bueno Se comprometió En 2019 A principios de 2019 Con un heredero Claro Que se llama Chécate Ella se llama Elizabeth Holmes No, no, no Él se llama Evan Hotels De hoteles O sea, bueno No es de hoteles Pero No Ah, no No es cierto Me equivoqué Se llama Billy Billy Evans De los hoteles Evans De los hoteles Perdón Me equivoqué Leí mal Pero hubiera estado cagado ¿No? Está pedo Sáquenla Ya dale La laptop a Monse La laptop a Monse Un heredero de hoteles Como Paris Hilton Pero en vato Pero en vato Nada tonta Y inmediatamente Se embarazó Se casó A mediados de ese mismo año Se embarazó Y también Bueno Nunca Se ha comprobado Y nunca se ha confirmado Que están legalmente casados Wow No se necesitó presentar Ningún tipo de De papelería De su De su boda Para el juicio Y todo ha sido Por comunicados De su equipo de defensa Ok De que queremos avisar Que ella Se casó con este güey O él En su cuenta de Instagram Porque él también es como que Influencer Obvio Bueno no es influencer Pero rico Pero rico Entonces gente lo sigue Y es así de que Fotos de con ella Y ya nos casamos Y la chingada Y hay mucha gente Y muchas fuentes Así como que Validadas Que sacan artículos Y todo Que todavía se refieren A él como su pareja Y no como su esposo Porque no hay No hay pruebas No hay registro Wow Entonces podría ser Esta otra Una farsa más De Elizabeth Holmes Probablemente Le cambiaron La apariencia Le pintaron el pelo Un poquito más Menos rubio Sigue hablando así Esa mentira Sí hermana Este ya no Para los juicios Que es algo muy común En los juicios En todos lados De que ya la vestían Con cárdiga Azul Y peinadita Y ya no traía su Su boca roja Su boca roja Y siempre traía como que Delineador negro Y las pestañotas Y ya no está pintada No sé Como que un Una imagen De madre Menos de mujer Para los ojos del Del jurado ¿No? Porque pues O sea Que prefieres Rendir Bueno Entregar tu Tu singularidad Un par de meses O un par de años O pasar mucho tiempo En la cárcel La decisión está fácil La decisión está fácil Y ella Tuvo un hijo En 2021 En julio de 2021 También hay gente Que dice Que se alineó Para ciertas partes Del juicio Que estuviera ella Visiblemente Embarazada Embarazada Para la parte De los Por ejemplo Los interrogatorios En el juicio O las fotos De ella entrando Al juicio O sea Para generar Una mejor Percepción En la En la vida pública Y frente a los jurados ¿No? Pobre Sony Imagínate Y en octubre de 2022 Unas cuantas semanas Antes de que se leyera Su sentencia Ya estaba otra vez Embarazada Y eso El segundo embarazo Tiene otra razón Pero ahí te va Bueno Ya terminó El juicio La declararon culpable De ciertos Cargos de fraude Ajá Pero Lo que les importaba No era tanto Creo que había Un punto En el proceso penal En el que ya sabían Que la iban A declarar culpable Más que nada Porque a Sony Lo declararon culpable En su juicio Que como les recuerdo Se estaban esperando O sea Sí de que el primero Y luego ya vemos Nosotros como le hacemos El pedo Vino cuando a Sony Le dieron sentencia En julio Bueno a Sony Lo sentenciaron La muerte La muerte Latigazos como en ¿Cómo se llama? Ah ¿Dónde fue el mundial Que no fue? En Qatar En Qatar se me olvidó Este El mundial que no fue El mundial que no sucedió Y todos los argentinos Ahorita escuchándonos Emputadísimos Perdón No es mi culpa Es que es invierno O sea No es por Argentina No es mi culpa Que hayan quedado campeones En el mundial más gris De la historia De los mundiales Una Un mundial de invierno Disculpa Lo que pasa Es que a Balduany Le dieron su Sentencia En julio Emputadísimos Porque en Argentina Es verano No es invierno Todos los mundiales Son en invierno ¿De qué están hablando? Ya sé Si es cierta A él le dieron Su sentencia O sea Bueno no le dieron Su sentencia Lo declararon culpable En julio de 2022 Entonces Esto hizo que el equipo De ella dijera Ok la van a declarar Culpable también Va Es como spoiler Spoiler Pero Es como cuando alguien gana El globo de oro Y dices Ah va a ganar el Oscar Ajá O más Pero más fiable Pero no Más fiable Una Analogía más fiable Es que gana el premio En su sindicato Y luego gana el Oscar Ah bueno sí Esa es la En el punto La cosa es que Su sentencia No se la leían Hasta diciembre Ok Entonces dicen Mientras Le dijeron A esta güey Necesitas embarazarte Pero ya Sí porque este güey De nuevo Esto ya les digo Es pura especulación Sí Pero viendo la cantidad De cosas que hizo esta pendeja Claro Claro Se lleva fingiendo la voz 20 años Que son 9 meses de embarazo Que son 9 meses de embarazo Y parir a un heredero De hoteles Nada Sí que no se ha pedido A hoteles Perdón Entonces Como que dijeron Ok Te van a declarar culpable También Embaracate otra vez Para que si a este güey Le dan una sentencia culera Te den una menos a ti Porque Porque estás otra vez embarazada Y porque ya eres madre No sé En diciembre de 2022 A Sony Lo sentenciaron Con 12 años Y 11 meses De prisión Más 3 años De libertad condicional Y se tiene que entregar En el 15 de marzo De este año O sea De diciembre Le dieron Una chancita Para que arreglara Sus asuntos Hiciera su Lo que tuviera que hacer Y a partir de marzo Generalmente Estas sentencias De fraude No se cumplen Al 100% Generalmente Tienen un tiempo Mínimo De estar en la cárcel La de Sony No es pública Pero Spoiler La de Elizabeth Si es pública Porque A principios de mes De este mes Sí Bueno Su juicio Terminó En enero La sentenciaron Bueno La declararon culpable Ok Y De ciertos cargos Y Inocente de otros Pero con los cargos Que ya tenía amasados Le dieron una sentencia De 11 años Y ¿Cuántos ¿Cuántos qué? Tres meses Once años Y tres meses En prisión ¿Una Q? Sí Un cuarto Que son 135 meses En la cárcel Con Otra vez También Ciertos años De libertad condicional Pero lo que sí se hizo público De ella Es que tiene que pasar Al menos Al menos 18 meses En la cárcel No mames Mínimo 18 meses En la cárcel Pues no Pero es que generalmente Llegan acuerdos Apelan O sea N cantidad de cosas Que pueden pasar La buena conducta Como no son crímenes Sí, sí, sí Como no son crímenes violentos Tienen muchísimas más facilidades Que si matas a alguien ¿No? Que es lo que hubiera pasado Si la hubieran enjuiciado En la Por la FDA Por la FDA Por el desmadre de salud pública Que pudo haber desatado Que la chinga Así es Que la verga Que la verga 18 perros meses O sea Dos embarazos Dos embarazos Sí Se espera Que Se reduzca al menos Un 15% Su tiempo en la cárcel Si tiene buena conducta Pero No se sabe O sea Puede haber mil cosas Por eso le ponen Como que su límite De que Mira Mínimo 18 meses Los pasas encarceladitas De tus 15 años Mínimo Un año y medio Si lo vas a pasar En la cárcel Así es Y en un año y medio Hablamos A ver qué pasa Sí y aparte Pues van a Van a meter Todo esto De que Mamá Entonces tal vez A Sony le dieron Como dos años De 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 cárcel Sí Qué horrible Entonces pues En esas estamos Y ella sigue manteniendo Que O sea Hasta cierto punto Su inocencia De que ella también Yo soy una víctima También era una víctima Se volvieron Se volvieron las cosas Muy grandes Muy rápido Ella confiaba En sus Que también Eso se me hace Una pendejada Y es una constante Que tienen todas las personas Que trabajaban debajo de ella Y que han sido entrevistadas Para todos los contenidos Que se han hecho De los que ahorita Voy a citar Algunas La constante aquí Es que era una ojete Con la gente Que estaba haciendo Sus máquinas Como Steve Jobs Como Steve Jobs Sí Ella era la mente maestra Y los ingenieritos Que estaban atrás Como los duendecitos De Santa Claus De la verga Güey Tal vez lo puedo hacer funcionar Con tres gotas de sangre Estaría asombroso Oye Elizabeth Con tres No 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 Tiene que ser Con una gota de sangre Oh Dios mío Pero con tres Lo puedo lograr Sigue siendo un gran avance Para la ciencia No ¿Quién está en la portada De Time? Así Ay ya sé Bueno Hasta ahí Bueno No vamos a tener Ya este Como que Updates Ok Actualizaciones de ella Hasta que se entregue En abril Y ya pues vamos a saber Te digo Según ella Una persona ya muy privada Pero Con la Especulación De si todas sus decisiones Personales se hicieron A favor del juicio Es que eso está heavy Es que eso está Interesantísimo ¿No? O sea De la verga También hay gente Que argumenta Que se fue a buscar Un heredero más joven Que ella Específicamente blanco En contra de La persona De asistencia india Más grande que ella Sin hijos Sin hoteles Sin hoteles No sé Está muy raro Está muy raro Pero es una práctica común O sea En los juicios Pasa mucho En Estados Unidos Sobre todo Así es Y todos Hombres Mujeres De todo Lo que sea Para mejorar La opinión pública En las elecciones Se ve muchísimo Sí Claro Déjate los juicios En las elecciones Pasa Todos los días Uff Me da cuscuz Saber que la gente Somos tan moldeables Sí Somos tan idiotas Y son estadísticas Super medidas De que Creo que si lo casamos Ahora va a subir Cinco puntos En las encuestas De los cincuenta Que necesitamos Hagámoslo Cásémoslo Te tienes que casar Está bien ¿Cuántos puntos voy a subir? Cinco Perfecto Me van a faltar Cuarenta y cinco Me puedo casar Otras nueve veces No Eso te bajaría Un punto Hay un Hay un político Estadounidense Que sigue mucho Ahora en el desmadre De 2016 No Las elecciones de 2020 Ajá Que era contendiente Para el partido demócrata Ok De Estados Unidos Que se llama Pete Buttigieg Ok Algo así Que es el primer gran Político De la comunidad LGBT Y de todas maneras Siguió una línea Muy conservadora En su campaña O sea Él diciendo Yo soy veterano De militar Claro O sea Su pareja De décadas Los casaron Para su campaña De 2022 Y él Y su pareja El morro O sea Adoptó su apellido Cuando esa es una práctica Que no se hace No es común No es común En las parejas De la comunidad Y sí es cierto Y de todas maneras No llegó a nada O sea Pero va para allá Está relativamente joven Tiene cuarenta años Está haciendo carrera Está haciendo carrera Y dándole al mercado Demócrata Y al mercado Medio conservador Sí soy gay Pero todo lo demás Soy como tú También estoy casado Sí es un hombre Pero estoy casado Mira mi anillo Y tiene mi apellido Y ahorita creo que es el secretario de transporte No lo sé No lo sé si votar por ti Ya sé Dúdalo Sí Qué horrible Muy bien Entonces ahí es Elizabeth Holmes Sí De todo De todo Ah, ¿tres más? No De los Ah, las referencias Las referencias La bibliografía La filmografía Mi primer gran Mi primer gran contenido Que consumí al respecto Es un podcast Ok Que se llama The Dropout Que es un podcast Con seis episodios comunes Y luego conforme hubo actualizaciones Fueron agregando episodios Este Extras Digamos, ¿no? Que es un podcast Como si fuera un documental La La investigadora que lo hace Se llama Rebeca Jarvis Y yo me vi muy reflejada en ella Porque dije Sí, es obsesiva Me encanta Porque ella como que creyó En la En la historia Ok En que todo estaba de la verga Desde antes Ok Entonces Está en inglés Recomiendo Está en Spotify Se llama The Dropout Y pues te cuenta todo Y tiene entrevistas Con esta profesora Que te digo Con los este Con los soplones Dentro de Teranos Que empezaron a hacer merma Entrevista A un par de Inversores Que ya después te dicen No, estaba rarísimo Nos llevaba a un restaurante De cinco estrellas Ya nomás tragaba jugo verde O sea De las cosas De piradísima, ¿no? Y aparte Pues tiene pedacitos De declaraciones Que hizo ella Para el juicio De cosas Que ahí es donde No conecta Entonces este es Un podcast de 2019 Que fue tan exitoso Que lo acaban de adaptar En una miniserie Ah, yeah Sí En una miniserie de Hulu Que aquí creo que es Stars Ya no sé Donde quedó Hulu Al chile No tengo idea Pero creo que está En Stars la miniserie Creo que se las dividieron Disney Plus y Stars Todo lo de Hulu Acá Creo Pero bueno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De Dropout también Dropout es Tanto el podcast Como la miniserie Significa Bueno, así se refieren A las personas Que salen de la Que se salen De la universidad Pero también es como Un juego de palabras Porque por la gotita De sangre ¿No? Por el Drop Increíble Y salió este año La miniserie Con ocho episodios Protagonizada por la nominada Al Oscar Amanda Seyfried Yeah Yeah Esa está Te digo En Julio Creo que aquí está En Stars Y aparte hay un documental De HBO Que mira Si alguien hace Los mejores documentales Es HBO Se sabe que es HBO Aunque a TikTok Le cueste Le pese Sí La al chile Se llama La inventora Bueno En busca de sangre En Silicon Valley Wow Dramático Sí Muy dramático Sí Eso lo encuentran En la En la agonizante HBO Max Mentira no sé Mentira no es Sí Es en busca de sangre Pero En busca de sangre Suena más como a guerra ¿Sabes? Suena a vampiros Suena a balazos Suena Suena a asesino en serie Sí Qué locura ¿No? Y no Era un microondas Que te sacaba Una gotita de sangre Que jamás funcionó Y que estaba Nombrado Por el alucin Más grande Antes de Elon Musk Igual la historia Entonces esas tres Consúmenlas Están bien padre Mi favorito es el podcast Porque consumía yo Mucho podcast Cuando lo escuché En 2020 Que estábamos encerraditos Y sí fue como que El que me abrió El panorama Y que empecé a seguir Esta horrible historia De lo que causa La pinche cultura De los Del emprendedor Del self-made Del billonario Del Silicon Valley Que a final de cuentas Era una narrativa En la que ya Personalmente O sea Estuve muy inmiscuida En mis años de universidad Sí Sabe Sí O sea Todas estas historias Yo me las creía Yo me las creía Hasta que llegó David Fincher David Fincher Una vez más Salvando Y dije Wait a minute Mark Zuckerberg Es un Mark Zuckerberg Es un hijo De la chingada Pero al principio Te gustaba la película Porque no Sí Porque no Porque no Mark Zuckerberg Y luego ya la vi Como por la tercera vez Y yo Hey Están dando shots De tequila Mientras hacen código Yeah Y yo Definitivamente Los Winklevoss Son los malos Pero pues ya Una desarrolla Pensamiento crítico ¿No? Una entra al mercado laboral Y dice Creo que Fincher Intentaba decirme Algo distinto Literal Creo que Fincher Estaba ¿Cómo? ¿Me estás diciendo Que la persona Que hizo No sé Gone Girl No está haciendo Una película Inspiracional Me estás diciendo Me estás diciendo Que la persona Que hizo Fight Club No le está haciendo Una Una Crítica al capitalismo No le está haciendo Una alegoría Al capitalismo Curioso Me estás diciendo Que alguien Que literalmente Derribó edificios En Fight Club De bancos Ajá Ahora está haciéndole Una película A Mark Zuckerberg Wow Qué raro Qué divertido es madurar Que tus gustos maduren Siana 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 Qué divertido es encontrarle Otros Otros significados A contenidos Que te gustaban antes Qué locura, ¿no? Está raro Qué bien, Betty Sí, la última referencia Que encontré De Elizabeth Holmes En la cultura popular Fue en la película De Glass Union Que salió A finales del año pasado ¿Sí la viste? Sí, sí, sí Yo estaba como loca La vi con mi familia Y luego salió La referencia Y yo Es una crítica también A todos los alucines Claro Todos los tipos de alucines Están en Glass Union Véanla, por favor Véanla, por favor Del maravilloso director Ryan Johnson Que dirigió The Last Jedi La mejor película De Star Wars No No, perdón No me puedes decir eso Y tenemos O sea Y ahí va a ir un póster De Rogue One algún día No me puedes decir eso No es cierto Pero todos la odian Menos yo Sí A mí sí me gustó Yo sé Vean Glass Union También hacen una referencia Al alucine De Jared Leto Ah, sí Es una película De los alucines, ¿sabes? Y cada personaje Es como el alucine De cierto tipo De su historia Ajá Entonces vean Glass Union Es de Netflix Y es una Es una secuela De Knives Out De Knives Out O está en el mismo universo ¿Eh? Tenemos episodio de Knives Out No, pero no estaría mal Hacer uno de esos dos Siento que en algún episodio De la primera temporada Hablamos de Knives Out Pero no recuerdo Si tenemos episodio No creo que haya sido La primera temporada Porque Knives Out es 2020 No No, no me acuerdo No, es como el 19 Hay que hacer un episodio De Knives Out y Glass Union Estaría bien, ¿no? Estaría bien Porque va a ser una trilogía Ah, ok Velas Me parece bien Bueno, esta es la imagen De una de las imágenes Más famosas de Elizabeth Holmes Antes de que cayera de gracia Que es ella viendo Como que la Muy intensamente Al contenedorcito En donde iba La gota de sangre Que iba en las Edison Sí, sí, sí Y esta es La referencia En Glass Union Increíble En donde el personaje Vestido como Elizabeth Holmes Está viendo una servilleta Que empezó su imperio Así es Que también termina Siendo una mentira ¿Spoiler? ¿O no? Tienes razón Esa película No tiene tantos spoilers Es muy difícil Spoilerearla Está Está muy padre Está muy divertida Sí, hay que hacer episodio Sí, hay que hacer episodio Ya no llegamos a nada Perfecto Muy bien, Betty ¿Qué tema más curioso? No lo esperaba así Perdón Tenía que sacarlo En algún momento Esto tiene así como que Como los bichitos Que se comen Una gran hoja Por meses Ajá Así comiéndome el cerebro Ok Y de repente voy manejando No sé Pensé que iba a tener un cierre Cuando la sentenciaron Y no lo tuve Y por eso estamos haciendo Este episodio Sí De repente voy manejando Y de que ¿Qué habrá pasado con Elizabeth? Y luego ya llego a mi casa Y lo googleo ¿Sabes cómo? Sí Me parece una pendejada Pero cuántas historias No hemos visto así A Elon Musk Le va a pasar en algún momento Algo similar Tal vez no se lo lleven a juicio Tal vez sí Ojalá sí Espero pronto Pero algo así Así acaban todos los tech billionaires Al menos los que son mediáticos Como No sé Steve Jobs Mark Zuckerberg Yo creo que por eso Mark Zuckerberg Ya se quitó del ojo público Eso es como que Bye 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 Juicios en el Capitolio Y vámonos papá O sea Pero ¿sabes? Hasta dónde llegó ¿Sabes? Ay qué locura Solo eso digo Y ya Díganle no A la acumulación De la riqueza ¿Quién es su CEO favorito? Betty no entendió nada Betty no entendió nada ¿Quién y tú? ¿Quién es? Ella es mi CEO favorito Es estúpida Es estúpida Y vino Vino a exponer Todo lo que está mal Con esa cultura Ya Pon la red social A ver si ahora sí la entiendes Ay no Qué ataque de tu parte Muchas gracias por vernos Escucharnos y todo Díganos cuál es la Betty Que prefieren La peda de alcohol O la peda de comida Es una decisión complicada Este Para los que se quedaron Al episodio Muchas gracias Recomiéndaselo A sus amigos tal vez O enemigos No lo sé Pero sobre todo Muchas gracias Sabemos que seguramente No fue fácil Y una disculpa Una disculpa Intenté Intenté que fuera corto Intenté Y se falló creo Creo que sí Y ya Montse ¿Algo que quieras decir A la gente que nos ve? No No Perfecto No sigamos Denle bonito arriba al video Coméntenos Este Síganos en En todas nuestras redes sociales Suscríbanse al canal de YouTube De no seguir en Spotify Apple Podcast Google Podcast Y todas las partes donde nos escuchan Muchas gracias Podcast, podcast, podcast Yo fui Armando Castañón Yo fui Betty Osado Y esto fue Desarmando el Podcast Con Betty Nos escuchamos la próxima semana Adiós ¿Qué? 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 Ahí está la cabra Le estaba saludando Sí Ay, volten todos Para sacar rápido La La captura Siempre batalla Con las capturas Que salimos los tres Porque están los micrófonos En todos lados ¿Puedes escucharme? ¿Así? No cortes este Armando Porque lo sacó YouTube Yo seguí haciendo Bueno